...y estos quiénes son... ...todos los machotes... ...mira los que majos... ...son los futuros... ...no son los papás... ...los futuros no son los papás... ...los futuros están allá... ...y allá... ...pero estos son los... ...las grandes promesas de la casa... ...que van a estar ahora... ...tres... ...cuánto... ...cuatro meses... ...cuatro meses cerrados... ...vaya gasto... ...aquí todo me produce gasto macho... ...sí bueno a estos... ...habrá que llamar a Sopesens que los venga a soltar... ...que venga él a soltarlos... ...pues de claro es que ahora va a ser un año... ...oye pues no lo dudes... ...vamos a llamar a nuestro buen amigo... ...Javier Sopesens... ...vamos a llamar al futuro pastor... ...sale es tu puta madre... ...maya yo... ...hola... ...es una videollamada Sergio... ...el cerro está ahí... ...¿qué pasa? ...¿cómo tienes la faena... ...pues mira cogiendo remolachas... ...remolachas... ...es vos remolacha... ...mira que remolacha... ...muy majas, muy majas... ...pero no me gustan... ...¿qué pasa? ...escucha... ...que tengo el huerto ya para limpiar... ...que te estoy esperando... ...ah, ¿sí? ...te los dejo para ti... ...otra vez quieres ver... ...pues se me ríen de mí... ...pero bueno, no pasa nada... ...esta vez más o menos... ...ya sé por dónde van a ir... ...intentraremos... ...llevarlos bien... ...vale... ...pero ya que voy... ...prepárenme un cordero para mí también... ...sí, yo te preparo un cordero... ...bueno... ...que... ...te dejo trabajar... ...pero eso... ...que cuento con tu... ...ser pastor, ¿no? ...venga... ...probaremos... ...probaremos a ser pastor por segunda vez... ...en la vida... ...venga... ...ala... ...adiós, adiós Sergio... ...adiós Cherra... ...y puede salir mal... ...y después de este pacto televisivo... ...retomamos la faena... ...es la hora de comer... ...y con este tema no se juega... ...esta es la comida que me ahorrará su pesión... ...y... ...bueno, igual la puerta... ...sí, eso... ...gracias... ...parece que tienes alergia... ...sí, a la hierba esta... ...a las gramíneas, tío... ...fuah... ...vaya mal asunto... ...mal asunto, pero de verdad... ...fuah... ...se me agarras la garganta, tío... ...bueno, me voy, rápido... ...mientras Judith lucha contra la alergia... ...ella no puede dejar de dar de comer a los papás del corral... ...estos como el invierno pasado... ...pues los dejamos encerrados ahora... ...porque no quiero que me monte las ovejas para el verano... ...entonces ahora empieza su temporada de estar encerrados... ...estos ahora van a estar sin ovejas... ...que a ver, que van a estar al lado de las ovejas, ¿vale?... ...que yo no los separo muy lejos... ...pero van a estar sin ovejas... ...pues hasta el mes de marzo... ...estos van solos... ...hasta... ...hasta que los vuelva a dar a las ovejas para montar... ...pues están con ellas... ...que hay gente que dice que si las huelen... ...si están muy juntos, que no... ...que después cuando llega la hora de echarlos no montan... ...pero no es así... ...porque estos los echas y las montan... ...joder macho, pues es que están cuatro meses encerrados, tío... ...pues como cualquier persona... ...¿tú qué harías cuatro meses sin nada? ...no contesta... ...cuatro meses a pan y agua... ...pues lo que hacen ellos, salir con ganas, pobrecitos... ...ya está, y ellas igual, es que es lo mismo... ...esto es como la vida misma... ...pues eso... ...bueno, pues estos que aquí se quedan... ...a ver, si viene el pastor, que me lo suelte... ...y si no, pues... ...se han comprometido... ...Javier, tienes que venir a soltar los mardanos...